No pretendo ser la coda que derrama tu silencio Ni pretendo ser la nota que se escapa en tu lamento No pretendo ser la huella que se deja en tu camino Ni pretendo ser aquella que se cruza en tu destino Solo quiero descubrirme tras la luz de tu sonrisa Se le pasa un día a mí y a tus tristezas en la vida Solo quiero ser la calma que se escurre en tu despedida Seré el sueño en que descansa la razón de tus anedocos Simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas Mi padre del corazón no pretendo ser tu dueña No pretendo ser la coda, tus corazones, tus pasiones No pretendo ser la espada que atraviesa tus errores No pretendo ser la guía que respira su mirador No pretendo ser la coda, tus piedras, tus чтобы crecería total No pretendo ser la gara, tus estrictos y tu despedida No quiero ser la monja que no se enc이스ó en tu mar Siento que estarla solo como mejorfinarse renal Solo quiero ser la coda que se cae sin tu mirador Solo quiero ser la coda, tus seencia en tu despedida Plus te parece que se entrega sin razón y sin amanda Si no me interesa la voz que encontrábamos nunca miró Pero la vida de mi ilusión no creyéndose de mi amor Solo quiero ser la mano que se llene de guerra Ser un poco ese remaso donde muere el recente Solo quiero ser la estrella que se casa en tu mirada Y un cariño que se encuentra sin razón y sin palabras Simplemente es el amor que encontrábamos nunca miró Pero la vida de mi ilusión no creyéndose de mi amor Simplemente es el amor cuando abro los ojos de mirar Pero la vida de mi ilusión no creyéndose de mi amor Simplemente es el amor Simplemente es el amor